¡Suscríbete! ¡Vamos en tres! ¡Let's go! Yo, yo, zombie aprieto en feria de tiktokers. Hermano, ¿qué me cuentan? Un segundo. Este es el zombi y yo le tumbo. ¿Qué hace el zombi en una fiesta de tiktokers? Pues le hacen bien al mundo. La verdad que me la suda. Porque esa gente que no quede ni una. Que es como el porte, es rata, es basura. Eres igual que pa' nosotros, no aportan a la cultura. ¡Oh, shit! Vaya cabrón. ¿Te encanta solo la frase del tiktok? Tú súbela toda, que aún así ganaría yo. Si eres zombi, porque al panorama le haces infección. ¡Oh, no! Nadie te quiere aquí dentro. No lo puedes entender. Vas muy elegante. Pero qué delgado te has quedado, men. Si él no te parece un caminante de The Walking Dead. ¡Tiempo! Turno para forcer. Jey, 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 Jey. ¡Cero damos en tres! Feo. Tiempo. Uno. Tiempo. Había que contar una historia, pero ha estado muy bien. El futbolista sin piernas sería él. Viene a ganar a Force el puto campeonato y se despierta sin piernas. Igual con Liberato. ¿Qué te ha pasado? Un futbolista sin piernas. Yo no las tengo, tengo un problema y es tierna. Estoy en la final con mucha eficacia. Y él lava palmar. Me recuerda a Croacia. ¡Ay! Soy un futbolista sin piernas. Jugo el partido hasta el minuto 90. Yo gano fácil. Lo hago gratis. Futbolista sin piernas. Y él nació de penal. Jugo el partido. Jugo el partido. ¿Qué te pasó, cabrón? Yo te refiero en esta improvisación. Estamos en la final del mundial. Yo puedo hablar por presencia porque ya he actuado ahí, chaval. Jugo el partido. Dale un ruido, chaval. Ese ruido que tenéis, va, va. Ahí, hombre. Round two. Vamos con el kickback. Sí. Fuerza rapea. Vamos a meterle. Gigi. Iman pregunta. Yo. Oh, oh. Se lo damos en tres. Ahora seriamente, Force, ¿por qué adelgazaste? Porque me apetece retrasado sin contraste. ¿Qué quieres? Que te suelte la del viaje de tu vida. Porque Walter te vendió metanfetamina. Oh, no. Y adelgazando te quitas defectos. Pues sí que me los quito. ¿No lo has visto en esto? Y adelgazado. Ahora peso menos man. Y desde ese momento, follo mucho más. ¡Ay, mi madre! ¿Pero no ves que eres más feo que antes? Me la pela, participante. Dice que soy más feo. ¿Lo dice este nene? Pues no opinan lo mismo las mujeres. ¿Y tú crees que has cambiado mucho? Pues sí. Porque ahora sí te escucho. Antes estaba en FMS con esos sexys. Y ahora estoy aquí, compitiendo contra ti. ¿Y crees que vas a poder subir? No me apetece, manín. ¿Sabes por qué no necesito subir? Manda cojones. Porque con mis canales ya facturo millones. Y si no te apetece, ¿por qué estás aquí? Pues porque quiero, puto Pimpín. ¿Sabes por qué me apetece ir al mundo? Porque a veces bajo echar monedas a los vagabundos. ¡Yeeeeee! Voy, mi madre. Vamos a darle, ¿no? Qué final, vámonos. Vamos a responder. Madrid, esas manos en el aire. Vámonos, vámonos. Yo. Se los damos en tres. ¿Qué opinas del día que hace aquí? La verdad que se está muy bien en Madrid. En el sur hace mucho más calor que aquí. Pero yo el ambiente lo dejo frío por ti. Siempre llevas esa camiseta en los eventos. Es un contrato, primo, tú no lo estás entendiendo. Tanto que dinero facturabas en eventos. Y ahora que lo ves en mí, no puedes reconocerlo. Claro, pero es que es como un 1%. No, lo mío es 20, lo siento. No me lo quita mi manager ni los eventos. Todos los facturo yo y me lo quedo pa' mis eventos. ¿Y cuándo has llegado a esta ciudad? Con respuestas al momento yo te he podido ganar. Llegué ayer y tú has llegado hoy, chaval. Porque ayer tenía mucho en su casa que preparar. No, ¿no tendría que trabajar? Pues no, trabajar es el tuit, chaval. Búscate un puto curro de verdad. Díselo a un camarero que te va a pegar igual. ¡Ay, mi madre! ¿Lo dices tú? ¿Quieres vivir de las batallas? No, yo quiero vivir por mis agallas. Y no es por las batallas, maricona. No es porque sean las batallas, es porque las me apasiona. ¡Tiempo! ¡Ay, ay, 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 ay! Forza Mounts en 3, 2, 1. Mounts se lo lleva dando la primera sorpresa. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!